Y para vos amigo, sufre Amigo, olvídate el amor Amigo mío, no merece tu perdón Yo no la llores y ella se marchó Seca tus ojos y olvida su traición Volverá otra mujer a besar tus labios Y te amará como ella no te amó Esa mujer no te quería Esa mujer nunca te amaba Esa mujer no te quería Esa mujer no sabe lo que es querer Sufre Y te amará como ella no te amó Amigo mío, no merece tu perdón Ya no la llores y ella se marchó Seca tus ojos y olvida su traición Volverá otra mujer a besar tus labios Y te amará como ella no te amó Olvídala, olvídala Te lo dices Y te amará como ella no te amaba Esa mujer no te quería Esa mujer nunca te ha amado Esa mujer no te quería Esa mujer no sabe lo que es querer Esa mujer no te quería Esa mujer nunca te amaba Esa mujer no te quería Esa mujer nunca te amaba Esa mujer no te quería Esa mujer nunca te amaba Esa mujer no te quería Esa mujer no sabe lo que es querer